... ...como también en espectáculos deportivos para garantizar la seguridad de los funcionarios... ...estando el redoblado y lleno de orgullo, lo hace la bandera nacional de guerra, portada por el abanderado, su alférez Lucas Juárez. Registra su paso frente al palco oficial, la sección Canes, una dependencia policial confirmada por Binomio, que estratégicamente... ...25 de julio, a cargo del jefe de aeropuación, Teniente Coronel Juan Carlos Montiel, y su ayudante de campo, Capitán Gisermo Luna, quienes ya se aproximan hacia este lugar. El teniente Cristina, Cristina y López, ante las autoridades en el palco oficial, y reciben las agrupaciones a pie del ejército argentino abriendo este desfile acercándose al palco oficial que es el destacamento de vigilancia del cuartel Santiago del Estero como así también la agrupación de institutos militares agrupación 25 de julio inicia su paso la agrupación de colectividades de Santiago del Estero El Servicio Penitenciario Federal Argentino están encabezados por el alcalde Jeanette Medina y el auditor principal Ricardo Aranda El Servicio Penitenciario Federal Argentino es una fuerza de seguridad de la nación destinada a la custodia y guardia de los internos procesados y a la ejecución de las penas privadas en la libertad teniendo como finalidad la re-inserción social de los internos condenados a disposición de la justicia federal, nacional y o provincial Esta institución se encuentra representada en nuestra provincia de Santiago del Estero por el Instituto Penal Federal Colonia Pinto la unidad número 35 la bandera oficial de la nación es portada por su banderado la adjunta orden y bendites siendo sus escoltas el ayudante de tercera Pablo López el ayudante de tercera Pablo Rodríguez Malvinas Argentinas seguimos luchando por dos desde Santiago del Estero estos son nuestros héroes ¡Que viva Malvinas! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! ¡QUE picista! Gracias. Como así también, la formación a cargo del sargento Luis Villavicencio y de la Policía Federal Argentina, la sección bomberos, a cargo del ayudante Pablo Ezequiel Espinosa. Un asesor del Ejecutivo Nacional con personal altamente preparado para actuar en diferentes provincias de nuestro país. Presente también personal del Cronar, Centro de Reconocimiento y Operaciones contra el Argonautismo, a cargo del oficial subinspector Roger Montes, también registran su paso frente al palco de las autoridades. El CAETE cumple con un plan de enseñanza y de preparación técnico profesional de 5 años, bajo dos principios rectores. Contra la fuerza del mal, nuestra energía. En defensa de la población honesta, nuestro sincero amparo. El bloque femenino, a cargo del oficial subinspector Erika Borrellana. Liceo policial, coronel Juan Francisco Borges. Es un instituto modelo en el norte argentino. Capacita a estos adolescentes para desarrollar al máximo sus aptitudes intelectuales, morales, deportivas y sociales. A banderar a la nación, sargento caete de 5 años. Una sección de la División Cuartel Aeropuerto Internacional Santiago del Estero, de la Policía Federal Argentina, por asiento en el aeropuerto Vicecomodoro Ángela Aragulé, a partir del año 2017. Representación de la delegación Santiago del Estero, segundos jefes, subcomisario Gerardo Javier Sarmiento, a cargo de la ocupación del suboficial, escribiente Marcos Grimaldi. Policía Federal Argentina. Soldados santiagueños provenientes de diferentes ciudades de nuestra provincia que hoy se dan cita para homenajear a nuestra ciudad en su cumpleaños. También las agrupaciones a pie de Gendarmería Nacional. Se aproxima al palco oficial de la guarnación Santiago del Estero, de Gendarmería Nacional. Os dejo un hijo de la misma talla, orgullo de estirpe y de misma casa, para que así, como lo han hecho mis infernales, protejan. Regista su paso frente al palco oficial también, Prefectura Embalse, Río Hondo. La Prefectura Naval Argentina es una fuerza de seguridad dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, cuya misión y función la define la ley número 18.398. Está dedicada al ejercicio de la Policía de Seguridad de la Navegación, Policía de Seguridad y Orden Público, Policía Judicial, Preservación del Medio Ambiente en todas sus aguas jurisdiccionales y ejerce por delegación un ser de la Policía de Seguridad. ...y los destinados de la vía pública, cuentan con ocho centros operativos incluidos por toda la ciudad, los líderes de la presencia de los vecinos, y así, muy feliz de la Policía de Seguridad. Bajo el lema, bienvenido en Corentina. Gendarmería Nacional de Santiago del Estero, también resiste a su paso en esta mañana. ...y así se aproxima también personal policial, esta vez la unidad ciclística policial, la unidad ciclística policial que fue creada... Acompañamos con aplausos al Grupo Especial de Rescate, GER, que día a día riega su vida en son de salvaguardar la vida de los santueños en las causas de Río Dulce. ...la dirigimos, honrados ciudadanos y buenos cristianos, para desarrollar las capacidades y virtudes al servicio de su vocación y para la construcción de su personalidad. También registraron su paso al Grupo Scout Los Conquistadores, el Club de Conquistadores... ...que hace su paso, la Academia de Oranzas. ...añoranzas... ...votas de los motores santiagueños, que hoy este trabajador ha pegado... ...a cargo del oficial principal, Miguel González, mientras que la segunda sección, con el informe de Monte Colortaki, ...a cargo del oficial inspector Rubén Argentino Ledema. Se aproxima también el Grupo Especial de Rescate, que está formado por policías que realizan tareas de búsqueda y salvataje... ...en el cauce del Río Dulce y en todos los cursos de agua de la provincia. La sección a cargo del oficial ayudante, Gabriel Ruiz, y el estandarte portado por el sarcaste... La agrupación de colectividades de Santiago del Estiro es una entidad sin fines de lucro, que nació en el año 2003. Está integrado por un numeroso grupo de colectividades extranjeras, provenientes de lejanas y diversas tierras... ...que cruzaron una vez el riesgoso camino de los pares, lanzándose a la aventura de afincarse en este nuevo mundo. Alemania, Austria, Bolivia, Brasil, Croacia, Chile, Dinamarca, España, Estados Unidos... Francia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Japón, Líbano, Lituania, Perú, Colonia, Portugal... ...república Checa, Siria, Suecia, Suiza, Ucrania, Yugoslavia y Uruguay... ...hicieron su paso frente al palco oficial. La agrupación de colectividades de Santiago del Estiro. Nuestros abuelos padres y nosotros y nuestros hijos y todos nuestros descendientes tenemos sangre extranjera... ...pero nuestro sentir y nuestros corazones están impregnados de este Santiago cálido y generoso... ...que con tanto amor acogieron a nuestros mayores. Somos santiagueños en nuestros sentimientos y en la belleza de que el sol de esta tierra... ...puso en nuestra piel y en el embrujo de ese cielo al ritmo de Chacareras... ...que se ayudó en nuestros corazones y en el amor que estuvo este pueblo... ...del cual somos parte porque se les brindó a todos nuestros ancestros. Santiago vive en el peso del tiempo que impregna sus ciudades... ...en la cálida devoción de la hospitalidad de sus hombres y mujeres... ...en la lucha diaria de su gente para defender su tierra... ...en la certeza de que hay mucho que hacer y mostrar al mundo. Entre viejos caminos apareció cantando el misterio de la gente... ...el destino y el arte... ...encribe las herencias de tus alas... ...maderas adentro de una copla atada... ...en las guitarras y los bongos. El objetivo... ...el paso... ...porque se aproxima... ...la autolumna de la División Bomberos... ...esa es la unidad F-C-1... ...de la unidad de los primeros representados... ...en las guitarras de las guitarras de la espobla... ...porque se acercise alseñaba venir en casa... ...enrange de los primerosります. ¡Vamos! ¡Agrupación Yanasuz Danzaipu! Ahí pasando frente al palco oficial, Yanasuz Danzaipu. ¡Aquitando a sus pañeros, celestes y blancos, rindiendo homenaje a nuestra querida ciudad de Santiago del Estero! ...un palinas, integrada por las esposas de los veteranos de guerra, que pasan frente al palco oficial, acompañando a sus eyos esposos. Ahí también se acercan ya hacia el palco oficial las agrupaciones civiles. El movimiento de explorador y de salesiano está formado principalmente por adolescentes y jóvenes que desean recibir y completar su formación humano, cristiano, según el espíritu de Don Bosco, a través del movimiento Unidos Mundiales de Autorealización y Servicio al Prójimo, viviendo en comunidad y grupos en un ambiente sereno, alegre y familiar. Preferentemente en contacto con la naturaleza actúan con su lema, siempre listos y se leen de honor como modos concretos de realizar su vocación. Ando el paso a las autoridades, el móvil 3 en un camión de cadera, el móvil 20 en unidad de encate de incendio, el número 22 en unidad de incendio, y el móvil 923 en la zona de encate general. ¡Suspector Santiago Ruiz! ¡Lavana! El cuerpo de guardia de infantería, bandera de la provincia, portada por el agente Víctor Ibáñez y escoltada por los agentes Santiago Buenvecino y César Gómez. El estandarte del cuerpo de guardia de infantería a cargo de la gente. Y también se acerca la agrupación motorizada, esta vez será Gendarmería Nacional, que requisa su paso por motocicletas de altísima cilindrada, para rendir al lado de las autoridades que presiden esta hermosa jornada, Gendarmería Nacional, centinela de la patria. Gendarmería Nacional, centinela de la patria. Gendarmería Nacional, centinela de la patria. Y que se sirve el reconocimiento de la comunidad santiagueña. El cuadrón táctico motorizado de la policía de la provincia, registrando su paso ante el faldo de autoridades. Se aproximan las unidades móviles de la Dirección General de Seguridad Rial. Estas unidades son vehículos equipados y adecuadamente identificados. Y solo ellos pueden y saben hacerlo. Instituto Raíces frente al palco oficial. Instituto Raíces del Castillo de Nizalcón. Muy bien. Vamos a dar también protagonismo de las demás academias que están esperando el paso. El panel Jorge Núberi, por favor. Continuamos con el paso de la marcha. Muchas gracias. El panel Jorge Núberi. Y Gauta, Jujella, Asociación La Gautina. Instituto formado por integrantes de distintas agrupaciones y portines de la provincia de Jopolis. Fundada en el año 2010 en homenaje a las mujeres que hicieron patria. Su objetivo es revalorizar la participación de la mujer gauta en el desfile patrio y esas patronales. Deban con orgullo la bandera de la libertad civil de 40 metros. Hoy se prepara. Las medidas de la Dirección General de Seguridad Rial también cuentan con lo que se denomina una lua plancha. Que están preparadas para la parada. Se aproxima también al palco una representación de la Policía Federal de la Argentina. Integrada por personal de la delegación Santiago Aletero. La Policía Federal de Argentina se halla estratégicamente emplazada a lo largo y ancho de nuestro país. En este sentido, la delegación Santiago Aletero es una de las pioneras. Ya que su creación da desde el año 1946. Ubicada por Calle Cumbú y siendo destituida en el año 1981. También su paso actual es CAUC Circuito 2. El movimiento de CAUC fundado hace más de 100 años. Es la organización juvenil de educación en valores más grandes del mundo. Este grupo de CAUC cuenta con más de 44 millones de niñas y niños, adolescentes, jóvenes y adultos. En pos de un objetivo en común. Dejar el mundo mejor de como lo han encontrado. Siempre listos es su lema y representa la capacidad de liderazgo y su predisposición al servicio. Y ya se acercan, apurando el paso, abriendo las academias de danza, el maestro Bailarín. Y por supuesto, uno de los artistas más destacados de Santiago Tresquero, el querido maestro Tucho Broná. Que ya se acerca con huellas argentinas a quienes brindamos un fuerte canudo. ¡Mira la justicia bomberando! ¡Mira la justicia bombera! ¡Mira la justicia gran ha puesto! ¡Mirala la gobernadora! ¡Mirala la gobernadora! ¡Mirala la gobernadora! opoly ¡Cantia vacuna ¡Mirala la gobernadora! ¡Gracias! 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 ¡Unos goles! ¡Me busqué de mansada! ¡Eres coño escufo y mira a mi ojo! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 La bandera de Santiago del Estero Cortada por su bandera de la difusora Natalia Mamani Siendo los escrutas, la ayudante de la tercera Natalia Palacio Y su ayudante Belén Jiménez Cuerpo de Patricio Santiagueño de la Policía de la Provincia Es un puñado de historia que nos remonta a los albores de la patria La bandera de la Nación Cortada por el Cabo I, Rodolfo Bustol Y cortada por los Cabos Cristian Ledesma y Rubén Ledesma La bandera de la provincia Cabo I, Adrián Ballaza es su abanderado Y sus escrutas, Cabo I, Valle Nuevo y Cabo Facundo Aguilera La generación de los Patricios Santiagueños Sostiene los ideales de Juan Francisco Borges Quien seleccionó 317 hombres escogidos en valor y conducta Para luchar en los vastos campos del norte argentino Fuerte un aplauso para los Patricios Santiagueños Que en estos momentos terminan su paso ya delante del palco oficial Se aproxima la Escuela de Cadete S, Coronel Lorenzo Lugones Es un instituto de formación policial Desreconocida en la trayectoria de nuestra provincia Educa e instruye para una entrega sin limitaciones Al régimen de servicio Bandera de la nación Portada por el sargento cadete de tercer año Fernanda Bravo Y escoltada por los Cabo I cadete Samuel Mussi y Marcelo Vallejo La bandera de la provincia Portada por el Cabo I cadete de tercer año Francisco Silva Y escoltada por los Cabo I cadete Adrián Ponce y Martín Lasca El primer bloque masculino A cargo del oficial inspector Miguel Sosa La preparación de estos jóvenes Trasciende la persona Y le confiere exigencias propias De una vida disciplinada Y plena de obligaciones Registra su paso también Frente al palco El segundo bloque masculino A cargo del oficial inspector Gonzalo Corbalán Marseillun igu La Andaluz Héctor Marseillun El 006 Marseillun Marseillun Parasol Deいつ Arruin Parasol Mirag Eailleurs Marty Domin Marseillun Perseillun En Mil Marseillun Marseillun Il Carseillun ¡Gracias! 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 ¡Gracias!